Hola, hoy les trae un delicioso postre que les va a encantar, un cheesecake preparado con la masa de maíz dulce pan. Primero, en un tazón mezclamos las galletas con las cucharadas de azúcar refinada y la mantequilla derretida hasta obtener una consistencia homogénea. Colocamos esta mezcla en el fondo de un molde desmontable engrasado ligeramente. En una batidora agregamos el queso crema y la azúcar. Añadimos la masa de maíz dulce pan y batimos hasta integrar. A velocidad baja incorporamos los huevos poco a poco e incluimos el rompope. Servimos la mezcla sobre el fondo que colocamos en el molde y llevamos al horno a 200 grados Fahrenheit por aproximadamente dos horas hasta obtener una textura tersa y cremosa. Un delicioso postre para compartir y recuerden encontrar más recetas con productos pan en saboresenlinea.com. Nos vemos pronto. ¡Gracias!